Año, comenzada su construcción en el año 1763 y construida en el año 1774, por orden crey de su majestad, perro del trono de España, que es hoy patrimonio de la humanidad, señores y señores, por orden del ilustrísimo gobernador de la Villa de San Cristóbal de La Habana, en breve, se ejecutarán las armas de cañón y cerrarán las puertas de esta fortaleza, San Carlos de la Cabeña.